Y hoy, quien va a definir los destinos del momento socialismo son las bases, no algunos dirigentes que hoy por hoy están vendidos por prendas, por cargos y por trabajo. Pero la base, la militancia verdadera, hoy está con el pueblo y está con sus líderes. ¿Van a contrarrestar estas movilaciones? Porque dice, van a ser masivas. ¿Van a contrarrestar estas movilaciones en respaldo a la militancia? Bueno, seguramente ellos se contrarrestarán con algunos de la oposición, con algunos pititas que hoy están trabajando dentro de lo que es la parte ejecutiva. Pero la base, el verdadero militante está con nosotros. Si no, creo que puedan ellos convocar, seguramente convocarán a dirigentes prevendalistas, algunos, porque las bases están con nuestro comandante. Están con el movimiento socialismo. Por eso son de que desde acá queremos decir, cuando hablan de liderazgo, quiero preguntar, ¿qué liderazgo tiene el vicepresidente del Estado? Para tener liderazgo, por lo menos tienes que dirigir a un sindicato, tener una organización. Esa es la gran diferencia entre lo que es nuestro comandante Evo Moral Saima y algunos que hoy dicen o dicen que son líderes. En ese sentido, yo creo que acá hay que decir las cosas con su nombre y hay que decir las cosas de frente. No podemos acá estar queriendo confrontar con apetitos personales de parte de algunos diputados, lamentablemente, que se han hecho llevar con intereses, con prebendas, que en su momento el tiempo nos va a dar la razón. Bueno, lamentablemente, ellos han buscado esta situación, no han cumplido con la agenda patriótica 20-25, con el trabajo ideológico programático, con el trabajo de los trece pilares, que ha sido trabajado a través de lo que es guineros, campesinos, 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 mat Pascalid, pero hoy por hoy. ¿Qué trabajo han hecho? Lo único que han hecho es inaugurar piedras fundamentales, que seguramente esto no va a ser concretizado, así como lo hacía la derecha hace años atrás, en la grocery del 80, lo único que hacía es inaugurar piedra fundamental, inaugurar piedra fundamental acá lo que nosotros hemos demostrado los 14 años es inaugurar con hechos pero ahí, las obras entonces hay una gran diferencia, ellos son los que se han salido de lo que es del movimiento al socialismo porque no han respetado la parte estatutaria, la parte orgánica, les guste o no les guste, ellos han salido del movimiento del socialismo, pero también han buscado sus apetites personales, que hoy por hoy la población y las bases las bases conocen pero no faltaría oficializar entonces la salida, ¿no? porque si en bancos ellos ya se han desmarcado además, todo faltaría oficializar la salida, ¿no? Bueno, así como en algún momento dijimos y nuestro presidente de la Dirección Nacional indicó de que vamos a dejar de que termine su gestión el presidente Lucho así mismo el vicepresidente más allá quienes van a definir la candidatura son las bases la dirección nacional entonces seguramente incluso el presidente el vicepresidente no cumplen pues los éxitos dentro de lo que es el estatuto donde tenemos información de que el mismo presidente de ciencias en el 2018 entonces para ser candidato a presidente tienes que tener mínima 20 y 10 años de militancia por la razón de que desde acá nosotros vamos a cumplir y somos muy respetuosos a la parte estatutaria a la parte orgánica a la diferencia de ellos no irían a las primarias contra el presidente no estarían limitados claro, hay que respetar el procedimiento y lo que dice el estatuto del momento socialista ¿no? ahí seguramente para ser candidato tienes que cumplir ciertos éxitos y ciertos procedimientos para que vaya a las primarias ¿van a plantear la expulsión de las instituciones en los ampliados y progresos de los diputados? bueno en muchos eventos en muchas concentraciones quienes han pedido la expulsión de de presidente Lucho y David han sido pues las mismas bases no nosotros ni la dirección nacional las bases han indicado de que hoy no estamos bien como en el gobierno del presidente Evo Moral Saima las cosas están mal hoy el estado ha perdido el control del narcotráfico de la corrupción de lo que es la seguridad del estado pues lamentablemente hoy no hay una gobernabilidad hoy están tapando los actos de corrupción y es por la razón de que la población se da se da cuenta ¿quién quiere dar palabras en ese sentido? ¿quién quiere dar palabras? ¿qué tiene la última palabra? la última palabra quien lo tiene son las bases los militantes las organizaciones que hoy están activamente comprometidos con el proceso de cambio no algunos dirigentes prevendales hoy solamente están velando sus intereses personales acomodando cargos por aquí por allá pero el verdadero militante las bases están con el pueblo ¿qué tiene la última palabra? la última palabra? ¿qué tiene la última palabra? ¿qué tiene la última palabra? la última palabra? ¿qué tiene la última palabra? la última palabra?